familia hoy vamos a ver cuánto consume un aire acondicionado este es de 12.000 btu aparentemente inverted bueno vamos a hacer la medición de voltaje del aire acondicionado y tenemos un mini breaker de 20 amperios para ese aire acondicionado y estamos observando que tenemos una tensión de 205 voltios de corriente alterna aquí estamos utilizando esta poderosa pinza amperimétrica que además de medir corriente alterna podemos utilizarla para paneles solares en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de compra segura en amazon para que la puedan comprar muy barata vamos a seleccionar la pinza en medición de corriente 40 amperios está bien y seleccionamos corriente alterna muy bien la abrimos de esta forma para meter el cable y hacer la medición estamos observando casi 7 amperios en una de las líneas vamos a revisar la otra línea y en la otra línea estamos marcando casi 7 amperios entonces está también balanceada después de realizar las mediciones vamos a relacionar la corriente con el voltaje para calcular el consumo del aire acondicionado bueno ahora realizando los cálculos de consumo tenemos 205 voltios 7 amperios multiplicamos 205 por 7 amperios tenemos 14 mil perdón tenemos 1435 vatios hora 1435 vatios significa que el aire acondicionado en una hora va a consumir lo más de lo que consume una nevera en 24 horas si este aire lo utilizamos 10 horas al día vamos a tener un consumo diario de 14 mil 350 vatios al día entonces si este aire acondicionado todos los días le damos durísimo 10 horas al día vamos a tener 14 mil 350 por 30 días al final al mes vamos a estar consumiendo 430 mil 500 vatios horas vatios horas al mes y esto lo vamos a relacionar por ejemplo con un valor por kilovatio de 900 pesos sería aproximadamente de 387 mil pesos colombianos que va a consumir ese aire acondicionado si estamos hablando por ejemplo por ejemplo en dólares 387 mil dividido entre 4 mil más o menos serían más o menos casi unos 100 dólares que pagaríamos por ese aire acondicionado claro que en eeuu el valor del kilovatio es más o menos de 50 centavos entonces multiplicamos por 50 centavos los 430 kilovatios y si nos daría más o menos como unos 100 casi 200 dólares bueno no olviden estar suscritos al canal activar la campanita darle like a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo